Hola amigos de Planeta Carlejas, mi último día en Tailandia, y igual que yo he visto vídeos que me han ayudado a preparar el viaje, voy a daros 10 consejos a mí, para mí, los más importantes. Me los he apuntado aquí en esta lista para que no se olviden. Yo tenía miedo de, bueno, de venir a Tailandia, que nunca había estado en el sudeste asiático, digo, ¿cómo será? Viajo solo. Entonces, tenía mis temores. Pero después de ver tantos vídeos y que toda la gente decía que es súper fácil, al final me lo creí. Entonces, el primer consejo es tranquilo. Tailandia es un país muy fácil, si vas solo no pasa nada, si eres mujer tampoco, porque aquí he visto cantidad de alemanas australianas viajar sola y no hay ningún problema, nadie se mete con ellas ni nadie les dice nada. No vayas por la noche, por callejones oscuros, pero viajar por Tailandia es perfectamente normal. Vaya sola, mejor con amigos o con pareja o con lo que quieras o con tu gato. Pero si vas solo no pasa nada. Segundo, dinero. Mira, en dinero me he comido la cabeza mucho a ver cuánto me llevaba. Yo para 15 días me he llevado 400 euros. Ceno por 5. Entonces, lo otro es, pues yo que sé, por taxis y tal y cual. Pero es muy barato, todo el mundo lo dice y es verdad. Tú puedes cenar con 5 euros, como dice el del mundo nómada, cada noche en los puestos callejeros. Y puedes cenar por 200 euros en un restaurante de Posting. Pero no te encabrones con el dinero, no vengas forrado. ¿Por qué? Porque en un cajero ATM sacas con tu tarjeta de débito, ¿eh? No de crédito y la comisión es 2 euros, chico. Entonces, ¿para qué te vas a venir cargado de dinero si te hace falta sacas y ya está? Ay, es que son 2 euros de comisión, chico, pero qué mejor. ¿Sacas 500 euros y te sobran 300 euros en bahts? No. O sea, lo del dinero es muy fácil. Imagínate que vas a Granada. Pues este viaje es como ir a Granada. Igual. Desplazamientos. Yo los he hecho en moto porque es brutal. Amigos de Planeta Carlejas, hoy me he pillado una moto y estoy en una ruta que va desde Chiang Rai hasta el Triángulo del Oro, llamado por la CIA en los años 60. Ese punto que está entre Tailandia, Laos y Myanmar donde históricamente se ha producido el comercio del opio. Una zona súper peligrosa en que ha salido multitud de películas al borde del río Mekong donde las mafias chinas y demás operaban con el tráfico del opio y donde ha sido una zona prohibida, muy peligrosa. Vamos, que no salía vivo si venías por aquí. Y con el recultivo del opio al té, pues es una zona ya más tranquila, más turística. Y bueno, esperando a que pare de llover, aquí tengo la motico y devolvemos la conexión. Crónicas Orientales desde Tailandia. Planeta Carlejas, suscríbete. No piden pasaporte si tú te pones duro con ellos. Dices, no, 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 pero ¿cómo me vas a pedir el pasaporte? No, no, yo te dejo. A mí me han aceptado el carné de teacher porque hay una foto y mi nombre y no dejo el pasaporte. Pero es que en ningún momento lo hubiese dado. Las motos valen unos 400 watts al día, unos 6 euros. Ya, si valen 6 euros, cógete una de 10 euros y puedas hacer un adelantamiento que esté bien. Cuidado con las motos que mueren 65 personas por accidente de tráfico en Tailandia al día, pero es que van sin casco y a veces en las motos van 4 personas y cruzan la autopista. Es que no tienen cultura automovilística. Vienen sus padres de bicicleta y estos vienen, están asalbajados. Nadie lleva casco. Entonces hay accidentes y sin casco, pues doble peligroso. Pero vamos, yo llevo moto desde los 15 años y para mí no ha tenido ninguna dificultad. La mayoría vienen con el navegador. Os aconsejo algo así para colgar el móvil. Mira, ya de paso lo digo. Algo para colgar el móvil, porque si la moto no tiene navegador, tú te pones aquí las orejeras y vas siguiendo las instrucciones que van perfectamente. Por cierto, no lo tenían los 10 tips, pero cómprate por Amazon una tarjeta de 15 días de 30 gigas, que es suficiente. A mí me costó unos 20 o 25 euros una tarjeta y quita tu tarjetita en el vuelo del avión, porque te confundes y tal y no sé qué. Yo de Zúrich a Tailandia no lo quité, por lo que sea, y me cobraron 20 euros al avisarme de, estás volando overseas y estás utilizando datos. Y dijo, me cago en la pu. Y entonces la quité, pero ya, boom, 20 euros. El desplazamiento lo he hecho en moto o una aplicación que se llama Grab.com. Che tío, Grab.com te lleva del punto A al punto B en moto, en bici, en taxi, en lo que quieras, y te dice el precio. Te dice el precio. Y tú dices, vale, lo acepto. Quiero ir del punto A al punto B con Grab. Es esta aplicación, esta. Y vas al sitio por lo que marcas. Bueno, 400 V, no tienes que regatear ni nada, ni dar propinas ni nada. Viene 200 V, sí quiero esta. Te recogen en el sitio con tu ubicación y te llevan a donde quieres ir. Bueno. Para ir del punto A al punto B, es que quiero ir de Phuket a Fifi o que quiero ir de Koh Samui a Bangkok o que quiero ir de la casa de mi vecina a la casa de la otra vecina. Pues hay una aplicación que se llama 12 Go Asia o Go Asia, que para mí también ha sido definitiva. Bueno, el equipaje yo lo haría muy ligero. Yo he venido con un petatín de... Es que incluso la mochila que tengo grande, como pesa dos kilos y medio, no. Un petate de estos de 4Class del Decathlon es así y que se hace así. Siete kilos y te evitas pagar sobre coste en vuelos internos, que tengo que deciros que son muy baratos, de unos 30, 40, 50 euros. Desde... Yo cogí, por ejemplo, un Bangkok Chiang Mai y me costó con un mes de antelación 40 euros. Equipaje muy ligero. Bien. Los enchufes. Los enchufes son... Sin ningún problema. Todos los enchufes son como este. Tienen los dos agujeritos y las dos ranuritas. O sea, no hace falta adaptador. No hace falta adaptador. Actividades. Otra app que os pongo aquí. Get you right. Get you right, pues te apuntas la que veas, ves los precios, no tienes que regatar, no tienes que hacer nada y pagas, pasan a recogerte en el hotel y te devuelven al hotel. Los hoteles, este pedazo de habitación, es que da un poco de vergüenza, pero me ha costado 16 euros. Está alejado, pero si tú buscas con Booking, otra aplicación que tienes que descargarte, Booking, y vas buscando el mejor precio, pues bueno, está alejado, bien, pero es que más cercano al mogollón, en verte 17 valen 100 euros. Bien. Yo siempre pido una habitación con baño particular y nada de camas compartidas y cosas de estas de ronquidos y de pedos que no tengo ganas. Cenar. Cenar. Os aconsejo que cenéis en la calle. Es que para mí es una experiencia, es una aventura. ¡Ahí es dinámica! ¡Floid... ¡Fish! ¡No hay frío, está de dreadlocks... y bueno, de centímetros, es que menos de centímetros. ¡Sí! Corfa que no falte Esto de picar que te pagas En la calle se cena cada plato por un euro, un euro y medio Y es una delicia ahí Y estás en contacto con la gente Y después verás que hay turistas que van a cenar a otros sitios de más posting Pero eso no es la esencia de Tailandia A mí no es que me guste la guarrería Che tío, tú vas a Valencia en Fallas Y no te compras buñuelos, no te compras churros No te compras cualquier cosita que hay por los postecitos callejeros O te vas a un restaurante de tres tenedores a cenar en Fallas No, tío Bueno Una curiosidad A las seis todo el mundo se para, se pone de pie y suena el himno Mira, es lo que hay Aquí hay veneración por el rey Ya veréis que están los carteles en todos los sitios Y cuidado con mofas y tonterías con el rey porque es sagrado Tiene casi la categoría de una deidad Entonces a las seis te paras, te pones de pie, si estás sentado El himno dura 30 segundos y ya está ¿Te van a decir algo? No, pero queda igual de feo que en un minuto de silencio en un campo de fútbol Tú pitaras, dijeras tal, o no lo respetaras Te piden un minuto de silencio en cualquier sitio y lo respetas Respeta aquí sus costumbres de las seis de la tarde Tailandia es muy fácil Hay dos cosas La parte norte y la parte sur con sus islas Si lo comparáramos con España La parte norte sería como Pirineos, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia Es un tipo de viaje El que a mí me gusta Y la parte sur es Benidorm, Málaga, Marbella, Ibiza Y las islas Canarias y las islas Baleares Cada uno es como es Y yo me ha gustado muchísimo más La parte norte, la parte de las montañas Con los pueblos acá Hola amigos Estoy aquí en un poblado Aka En la frontera de Birmania con Tailandia Estos poblados se dedicaban al cultivo del opio Pero ahora pues se dedican a una cosa que vamos a ver Se dedican al cultivo del café Desde el año 90, hace 30 años se cambió el opio por el café Y bueno, creo que ha sido un cambio Igual no ven muy ventajoso económicamente para ellos Pero pues al menos nos quitamos la heroína y el opio Y todo el daño que ha hecho eso Así que aquí está Aquí está Planeta Carlejas Entre las montañas de Birmania Birmania ahí enfrente Y aquí Tailandia ¡Gracias! 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 Pues esto es una casa típica Aquí es donde cocinan. Me cago en la madre, qué susto más dao. ¡Calla, culo! Y aquí... Están con las bolubias, pensaba que era café. Las gallinas con los pollitos que las meten en esas jaulas. Y allí unos que han prospero un poco más en las montañas de Irmania. Los ACA, que no son tontos, dejaron de cultivar opio y ahora cultivan café. Y dejan sus terrenos a empresas tailandesas para que hagan pues estas casitas... Estas casitas... Todo lujo... Con estas vistas. Eso sí, despertador bien incluido. Bueno, bueno... Birmania. Bueno, voy a comer esto. En este... Palacito ACA. Y nada. Ahí están. Las fotos de los ACAs. Esto no... No aguanta... Mi lozanía. En este sitio espectacular. De las montañas... Tailandia y Birmania. La señora está eligiendo a mano el café bueno. El café bueno. El café bueno. Ella sabe cuál es. Lo va echando aquí. Este es el bueno. Y este es el malo. No sé si es porque está verde o por qué o porque son diferentes. Bueno, sitio espectacular. Bueno, sitio espectacular. Tailandia. Pocahía. Y todo. Lo que está listo. Fue de la... Lo que está listo. Lo que está listo. Lo que está listo. Es premiado. Lo que está listo. Un poco con sus próximos. Sus costumbres, sus plantaciones de té, la frontera con Birmania, el Triángulo del Oro, que a mí particularmente me ha gustado por lo que representa, estar en un sitio que ahí está Laos, ahí está Birmania y aquí está Tailandia y con lo que ha sido, con las películas de la CIA, con el tráfico de opio, de Golden Triangle, a mí eso me moló, pero bueno, no vayas de Chiang Mai al Triángulo porque es nada, te vas a pagar 8 horas de viaje para nada, pero si estás en Chiang Rai, cógete una moto como hice yo, vas, está una hora y vuelves. Y después hay que ir a ver los pueblos de las montañas de Osaka y de los chinos refugiados del ejército de Ho Chi Minh. Amigos de Planeta Carlejas, estoy en Mae Selong, a 10 kilómetros de la frontera con Birmania, un sitio curioso. He venido aquí con la moto, habla en chino, está todo en chino y se da la circunstancia de aquí, se refugiaron soldados del ejército de Chiang Kai-sheh derrotados por Mao Tse Tung en el cuareme 1949. El Chiang Kai-sheh se fue a Taiwán y sus soldados se fueron donde pudieron. Los que vinieron aquí primero estaban en Birmania, aquí al lado, pero fueron expulsados en los años 60 y después vinieron a Tailandia. Aquí empezaron a cultivar opio y financiar las guerrillas de estas con la esperanza de derrocar a Mao, pero no lo consiguieron. Estuvieron cultivando opio 30 años más aquí y en 1990 se empezó a cultivar té. Entonces por aquí hay muchas terrazas de té y la gente de esta se dedica a cultivar té. Voy a ver si doy una vuelvecita a ver lo que veo. Cuando Mao los venció en el año 60, en el año 49, se refugiaron primero en Myanmar y después en Tailandia. Ahí hay unos pueblos chinos donde comes de maravilla, donde hablan chinos y es todo chino, es como si fuera a estar en China. Che, qué preciosidad, la parte norte de Tailandia con sus montañas, a mí me ha fascinado. Si eres aventurero, yo te aconsejo la parte norte. Si eres playero y fiestero, la marihuana aquí es legal. Hay tiendas de marihuana, tú puedes comprar y tal. Yo ni fumo marihuana ni fumaré en mi vida. Alcohol. Pues el alcohol, la cerveza es, comparado con los platos, es bastante cara porque si un plato te cuenta 50 watts, la cerveza el doble, 100 watts o 90 watts. O sea, un plato un euro, la cerveza dos euros o dos euros y medio. Y bueno, no se me ocurre nada más. Alguna pregunta. Resumen, es muy fácil, en serio, no os acojoneis como estaba yo. Plantearos el viaje solos, pues como si fuerais al camino de Santiago sola. Al camino de Santiago tú lo haces sola. Te reservas tus sitios para dormir, cenas donde quieres, vas donde quieres. Si quieres ir del punto A al punto B, no te llevas la mochila. Aquí es que con tres aplicaciones puedes hacerlo todo. La gente va desconfiada con me van a timar tal. No, pues si es que el timo es irrisorio. Si es que a veces por no discutir, ¿qué vas a estar discutiendo? Por un euro, ve al hotel y sí, sí, ¿qué hay por aquí? Pues mira, aquí tenemos motos. Las excursiones son estas, la tal, 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 y no te van a timar. No, no te van a timar. Era una cosa que tenía yo metido en la cabeza, pero no te timan. La gente es muy amable, se llama el país de la sonrisa. Yo os lo aconsejo. Es la primera vez que vengo al sudeste asiático, volveré. Tenía ese prejuicio que tenía yo como, por ejemplo, con Marruecos y fui tres veces seguidas. Y después hay un Valencia-Marrakech que lo he cogido una vez también más. A mí me ha encantado Tailandia. Ha sido muy divertido. La gente, siempre con una sonrisa, me he sentido muy seguro. Hoy voy a hacer ahora una excursión a unas islas por aquí alucinantes. A bucear. Esta noche me voy al norte. Quizás en un taxi coger y vea a Patong Beach, que parece que es la esencia del australianismo y del turismo de masas. Y un Ibiza tailandés, que bueno, ya que estoy a 15 kilómetros, lo veo. Y mañana ya, pan, me voy a Bangkok. Bangkok ni lo quise, no me interesa. Lo que había leído y lo que vi ni me interesé. O sea, cuando llegué de Zurich a Bangkok me fui a Chiang Mai, después a Chiang Rai y después me bajé a las Islas del Sur. Igual ahora os pongo algunos minivídeos con cosas que he hecho porque son curiosos, pero yo recomendaría Tailandia un país bonito, auténtico, seguro, barato y, tío, que estamos en febrero, macho. Que estamos en febrero y estaremos aquí ahora a 33 grados. A mí es que no me gusta el área pernicionada, pero es una gozada ir al verano en tu invierno. Amigos de Planeta Carlejas, darle like, suscribiros al canal. ¿Por qué? Porque sí, porque así yo hago esta faena y al menos tal. Ingreso cero, creo que son 3 euros el mes pasado. O sea, ¿por qué lo hago? Porque a mí estos vídeos me ayudan y yo quiero ayudar a la gente con estos vídeos, sencillamente. Un beso a todos, a todas, gallinos y gallines y hasta la próxima. A ver, se ha matado. Las plantaciones de té de Mao Zedong, una vueltecita. ¡Vamos! Aquí hay otra vista. ¡Qué bonito! Aquí el rey de Tailandia, aquí un campo de fútbol. Otros tres en una moto. Y ahí en Buda. ¡Oh, qué bonito! Chico, 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 qué lujo. Todo lujo, todo lujo. Todo lujo. Lo voy a colar aquí, a ver qué es. Vamos a subir. Por la izquierda, chico. Bueno, bueno, bueno. No te olvidas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Madre mía, madre mía. Todo lujo. Todo lujo. Devolviendo la conexión, la neta Carlejas. Y mi super clic. Doy mon dong mai. A saber. Bueno, amigos, he hecho hoy una excursión por unos poblados acá. Los acá viven en la frontera, Tailandia con Myanmar, Antigua Birmania. No atienden a reinos, ni a países, ni nada. Se consideran independientes. Y me he metido, pues, de estrangea y sin denay por esos pueblos, cruzando por algunos caminos que no son los que tienen que cruzarse. Ahora voy a regresar a Tailandia por la frontera. Me han dicho unos franceses que si paso a las 4 de la tarde, son las 4.17. Y no se ve. Ya no están en el puestamos fronterizo, pero lo vamos a ver en directo. Así que le voy a cambiar esto. Pongo, a ver, esto en marcha. Y vamos a ver qué pasa. Me parece que en verdad que no hay nadie. Aquí esto conmigo. Y os sigo. Si no me dan un balazo, no pasa nada. Un puesto de ametralladoras. Y el puente, si cruzo el puente, soy una persona libre. A ver, 5, 4, unos niños en el puente. Serán espías. 5, 4, 3, 2, 1. Tailandia. Devolvemos la conexión. Planeta Carlejas. Suscríbete. No seas burro. No estás perdiendo. Bueno, amigos, tengo un problema, está hablando. Y es que estoy en Birmania y tengo que entrar a Tailandia. Pero no tengo el sello de Birmania porque me he metido por un camino que he visto algunas prohibiciones, pero me las he fumado. Así que voy a cruzar la frontera con Tailandia, pero si no tengo el sello de Birmania es que habré entrado de forma ilegal. No tengo gasolina y la próxima gasolinera está en el siguiente pueblo de la frontera porque hacia allá, hacia vuelta, hay 60 kilómetros hasta el pueblo más cercano, birmano. Así que me la voy a jugar, voy a ver si me dejan pasar y si no dormiré ahí en la frontera con ellos y lo voy a retransmitir en directo. Así que voy a ir a ver si me cannabis. ¡Ahí va! ¡Hay que arriesgar! La gasolinera de guardia, ven, esto es un mataam, machotes, y voy a probarlo, a ver qué pasa. Si muero. Y este chucho a ver si le cae algo. Los paisanos que viven en el paraíso, la mayoría son animistas. Y ahí al fondo, ahora me acerco porque deben de estar cocinando algo. Bien, pues los animistas hacen las casitas de los espíritus. Y las casitas de los espíritus están en los sitios más cutres y en los hospitales y en los ayuntamientos y en todos los sitios. Y claro, pues como estos tocan pasta, la excursión me ha costado 100 dólares. Pues mira, mira qué contentos los tienen aquí, con su piña colada, no les falta de nada, su bandera de Tailandia. Y no han hecho una casa de espíritus, han hecho dos. ¿Por qué? Porque ellos lo valen. Porque ellos lo valen. Porque ellos lo valen. Joder, tíos, mira, 15 días hablando inglés y yo no sé ni cómo me entienden. Bueno, aquí está su cocinita. Mira, hacen aquí sus barbacoitas y sus cositas. Vale, la casa de los espíritus y el árbol protector, con sus ofrendas también. Aquí, bajo de la higuera. Bueno, vamos a seguir comiendo.